El 7 de junio al imperdible de los aras, Estrella del Sur, Flanqueadores, Los Méndez y Rapetti como agente llega la segunda producción de Honor and Glory en Uruguay. Con sus primeros hijos en pista ya está dando que hablar, como lo hizo en Estados Unidos y Argentina, donde obtuvo las estadísticas de primera generación y dos años. El 7 de junio al Tatar Salgabroche llega el imperdible con Honor and Glory, más imperdible que nunca.